a distintos puntos del país, precisamente para traernos esta información de primera mano. Así es, de hecho, nuestro compañero Samuel Orozco se encuentra en un sector de Misco, en donde nos dará detalles sobre lo que aconteció en horas de la tarde de este día, en donde lamentablemente el piloto de este bus de 43 años pierde la vida. Se desconoce si tomarán o no medidas de hecho tras conocerse este ataque armado. Será Samuel Orozco quien nos amplíe y detalle esta noticia. Adelante, Samuel. Buenas tardes. Hola, compañeras. Buenas tardes. Televidentes de TN Todo Noticias. Cuando ya son las 6 de la tarde, con aproximadamente 7 minutos, pues vemos ya cómo se comporta la situación en la Calzada San Juan, que es precisamente donde circulan los buses de la ruta número 22. Luego de la ola de ataques que se dieron, estamos hablando en los ataques registrados anteriores, incluyendo el de horas de la tarde, pues los pilotos no han tomado una medida de paralizar por completo, tomando en cuenta el flujo de personas que hay, el movimiento bastante fuerte, se han puesto de acuerdo. Sin embargo, algunos sí han tomado la medida de no salir a realizar los recorridos correspondientes. Allá vemos un bus de la ruta número 22, el cual está circulando. Estamos hablando de que sí, más del 75% está trabajando de forma regular, pero ese otro 25% pues ha decidido no salir a trabajar. Este punto aquí en la Florida, en la zona 19, en conexión con la zona 6 de Misco, es donde hay muchas paradas de los buses de la ruta número 22, pero todavía pues siguen trabajando algunos. De hecho, aquí en otro día regular, estamos hablando de que por lo menos hay 3, 4, hasta 5 autobuses de la ruta número 22 haciendo fila para poder llenar pasaje. Hoy hemos visto que ahorita viene uno y luego se queda vacío, se queda vacío prácticamente aquí, pero es por la situación de la irregularidad que existe en el transporte en este momento. No se han tomado otras medidas tampoco por parte de vehículos particulares, de ninguna institución tampoco, para poder trasladar. En cuanto al tema de la redacción por parte de la PNC, ahorita me han llamado ya por parte de la comisaría 16, que tienen operativos circulando, incluso han sacado la unidad motorizada, porque sí existe la amenaza de que pudieran haber más ataques en esta ruta. Pero no solo en esta ruta, están ahorita brindando la seguridad, sino que me han indicado también de que en otros puntos del sector del departamento de Guatemala. Por lo tanto, ahorita se espera de que haya más presencia policial, también en el tema del tránsito vehicular fluido, pero esto se va a poner un poco más complicado en el tránsito vehicular, de lo cual ya vamos a estar hablando, en pocos minutos vamos a tener información por parte de la Policía Municipal de Tránsito. Regreso al estudio principal. Aprovechamos este enlace completamente en directo desde este punto de Minsko para consultarte con respecto a si has tenido la oportunidad de hablar con alguno de los pilotos, cuál es su sentir en este momento. Sabemos que estos ataques son constantes. Y por aparte, tú nos mencionabas que ya los agentes de la Policía Nacional Civil te han comentado que estarán instalando puestos de control, pero en el punto donde tú estás, ¿qué es lo que se vive? ¿Se puede observar en realidad esa presencia policial? Bueno, el recorrido ha sido constante, por lo menos ahí estamos observando en este momento una onodidad motorizada de la Policía Nacional Civil que va adelante de este taxi, precisamente allá donde son dos agentes de la Policía Nacional Civil, los cuales es parte del recorrido que le mencionaba. Se quedan en algunas estaciones donde pasan los buses de la ruta número 22, también de otras rutas, y luego hacen el recorrido correspondiente. No podría decir que es masiva la presencia, hay que tomar en cuenta que están desplegados, hay personal ahorita, pero están cubriendo varios sectores, pero sí hay un recorrido, se observaron algunas autopatrullas. Y sí tuve la oportunidad de hablar con dos pilotos del transporte de la ruta número 22, quienes por supuesto por las mismas medidas de seguridad pues han indicado no ser revelados ni sus nombres ni sus rostros, pero sí existe mucho temor, hay que tomar en cuenta también, y hay muchas versiones, tanto de los pilotos como de los pasajeros, del abuso que cometen algunos ayudantes, algunos pilotos, pero del buen trabajo, que hay que resaltar lo que realizan algunos pilotos. Ellos dicen que tienen temor de pagar los platos rotos por culpa de alguien más, o del tema de la delincuencia y extorsión, pero pues ya se han hecho las coordinaciones de inmediato, tengo entendido, con autoridades de Policía Nacional Civil. Samuel, una respuesta breve, teníamos conocimiento que los pilotos al momento de reanudar este servicio exigían que agentes de la Policía Nacional Civil acompañaran estas unidades. La unidad que fue atacada esta tarde iba acompañada de algún agente policial, ¿nos confirmas? Bueno, por el momento no se ha terminado de confirmar esta información, si llevaba a un agente de la Policía Nacional Civil o no, porque también es cierto de que no todas las unidades cuentan con un agente de la Policía Nacional Civil o con dos agentes de la Policía Nacional Civil, al parecer sí hubo un abordaje de policía, pero en ese momento precisamente no, hay que tomar en cuenta que el abordaje no es precisamente el sector del Trébol hasta el sector de la Colonia Milagro, son alternativos también como estrategia para tratar de evadir a la delincuencia, pero no se ha confirmado este tema, Alejandro. Perfecto, Samuel Orozco, muchísimas gracias por esta información.